...por cerrar, guardaremos nuestra suerte Claro, más claro que el agua Igual que el hogar, no la hay Ya, más claro que el agua Que no hablemos más No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que difracen la verdad Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro que el agua Igual que el hogar, no la hay